Hola a todos, ¿qué tal? Nachias aquí. Las Huellas del Bulli es el último documental que me he visto, que la verdad es que le tenía bastantes ganas. A ver, el mundo de la cocina a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Es una persona que me gusta probar cosas nuevas, me gusta comer. Y el mundo de la gastronomía me ha fascinado. No sé cocinar y la verdad es que tampoco he investigado demasiado, pero por mi trabajo, más o menos, pues estoy ligeramente enterado. Muy ligeramente, tampoco soy aquí, bueno, es que no. Muy ligeramente enterado. Pero bueno, cuando escuché que iban a sacar un documental de Movistar Plus sobre el Bulli y Ferran Adrià, dije, mira, esto tengo que verlo. Así que un día, pues como a mi madre es cocinero y le encanta, pues nos pusimos a verlo. Y la verdad es que acabamos bastante contentos. Mi madre, muchísimo más contenta que yo. Pero bueno, eso es... Bye, bye. O sea, es el mundo que a ella le encanta. Yo me acuerdo que hace 10 años, hace 10 años que yo estaba en lo en el 6 y me tocó cubrirlo en los ejercicios de clase de eso, Ferran Adrià tomó la decisión de cerrar el Bulli. Aunque bueno, no cerrarlo, no cerrarlo en todo lo más. Tomó la decisión de cerrarlo como restaurante, pero convertirlo en una fundación, un lugar que ya no iba a experimentar y hacer todos estos platos, sino lo que iba a hacer era investigar y sobre todo formar a la nueva generación de chefs que van a ser los que hagan todas estas nuevas innovaciones. Nuevas innovaciones. Un requípeco de esos, bueno, como sea, me invento el requípeco. El documental creo que se sigue bastante bien, sobre todo porque entrevistan a muchísimos cocineros y nombres que más o menos, a poco que hayas visto MasterChef, te suenan. O sea, a Roca, Arzac, Vera Sategui, José Andrés... O sea, son una cantidad de nombres que a poco que hayas leído un par de cosas más o menos te suenan. No entrevistan a nadie demasiado desconocido, sino que todos se mantienen pues en gente que ha trabajado con él, que le reconocen como un grandísimo chef y eso. Aunque sigues diciendo que a mí me encantan los momentos en el documental donde entrevistan a alguien que tú no te esperas. Por ejemplo, en los años tan antes, creo que entrevistan a Arrejón y digo, estral, no me esperaba en uno de humor que entrevista en Arrejón. Pues en este caso han entrevistado a Andrew Buenafuente, es Movistar, con lo cual entra dentro de lo lógico. En el cual, bueno, pues ponen fragmentos de una entrevista que le hizo el Leitmotiv y la verdad es que es bastante curioso. Sobre todo porque luego hay tres entrevistados que a mí me llamaron muchísimo la atención. Los primeros fueron Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, que bueno, pues aparecieron en el plató de Masterchef con las chaquetillas de Masterchef. Y claro, esto es Televisión Española, es otro. Entonces me llamó la atención, ¿no? Es como un poco publicitario, ¿no? Decir, bueno, ya que les entrevistan, tiene que salir en el programa, ¿no? Tiene que salir aquí con las chaquetillas y el logo bien grande. Pero bueno, es un testimonio bastante interesante. Y luego también tenemos uno que me llamó mucha atención, que es a un entrenador de fútbol, creo que del Granada, y a una diseñadora de moda que ganó un premio, un premio Coco Chanel, puede ser. O sea, me ha dado enorme acordar sus nombres. Pero bueno, me gusta porque Ferran Adrià fue un innovador. El documental lo explica muy bien, cómo todas sus ideas se han ido implantando de tal manera que ya son normales. De hecho, el propio documental te lo pone. Hola, ¿qué tal? Yo cocino en tu boda. No cocino en Ferran Adrià, pero sí que llegaron sus técnicas. De hecho, es que, claro, me gusta porque ponen a Ferran como una persona curiosa que siempre se está preguntando algo. De hecho, bueno, en la entrevista de Buena Fuente hablan de, vale, base, ¿qué es un tomate? Tomate todos lo sabemos. No, no, vamos a empezar desde cero. ¿Qué es un tomate? Para así poder deconstruir, empezar desde cero. Es decir, vale, a ver, ¿qué cosas damos por supuestas y cuáles nos hemos pasado por alto? O, por ejemplo, bueno, el uso de muchos instrumentos como, por ejemplo, las pipetas. Antes él decía, ¿nadie sabe cómo llevar este líquido a este sitio? Alguien dijo, oye, ¿y una pipeta como en los laboratorios? Ideaca, ahí está. O las pinzas. Las pinzas es una cosa que ahora casi cualquier chef tiene, que las va poniendo ahí para emplatar bien. Pues puedo ser el primero. O sea, siempre tiene que haber alguien que se pregunte estas cosas. ¿Cómo vino el tema de las espumas? Bueno, pues él, tomando un zumo de naranja, probó la espuma y dijo, oye, ¿y si hago un plato a base de espuma? Pero le dijeron, pero qué loco, o sea, espuma como el jabón. No, no, no. Pues él lo creó. Y sobre todo eso, cómo, pues, esta creatividad no se queda solo en el mundo gastronómico, sino que alcanza a otros. O sea, la diseñadora, que fue una expresión suya y salió encantada, pues le dicen, oye, mira, yo quiero el tema de los olores. Es cómo los olores también afectan a la percepción. Y yo, ostras, el del fútbol, no sé muy bien cómo lo encajó, pero oye, si el gran Adrián inspira a alguien de fuera del mundo de la astronomía a algo como el fútbol, perfecto. Por mí, perfecto. Se lo que, a ver, habla relativamente poco de su vida personal. Me habría gustado quizás ser un poco más, aunque, bueno, quizás no es el documental que está para ellos. O sea, ahí habrá otro tema de cuentales. También, bueno, una cosa que me ha gustado bastante es cómo le ponen a nivel internacional. Es decir, él es una de las primeras personas que investigó esta fusión cocina japonesa. Recibió un premio de, bueno, de Japón, que dicen que hasta para los japoneses es muy difícil de conseguir. Y cómo, pues, ponen valor eso. Es decir, bueno, cada uno es de una persona diferente, es de un lugar diferente. Con lo cual, pues, vais a tener unas ventajas respecto a otras. Tenéis unos puntos diferenciadores y es lo que tenéis que explotar. Y eso, pues, me gustó bastante. Hemos tenido, pues, mucha imagen de archivo, en lo que se ve, pues, cómo era de joven, las cosas que hacía. A mí, personalmente, me ha gustado mucho. A mí me ha gustado bastante. Se hace entre lo que se tiene que aprender, que es Gran Adrián y su evolución en la cocina. Y cómo el Bully sigue vivo. No solamente como un sitio de investigación, sino también dentro de casi todos los cocineros por lo que hay innovando. Es que es flipante cuando lo piensas. Es decir, bueno, ¿hasta qué punto hay innovador de una persona que ya es algo completamente habitual? No son técnicas súper complejas. No, no, son a lo mejor unas pinzas. Yo he estado muy contento con este documental. Me ha gustado. Se ve rápido. Está en Movistar Plus. Así que yo lo recomiendo. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis que un like y una suscripción siempre hay más, ¿vale? Nos vemos la próxima. Chao.